Buenos días desde la ciudad de Los Moches, trayéndoles la actualización de la información de este caso tan sonado desde el día de ayer de una joven, pues, en aparente estado de ebriedad, arrolló a un joven de 19 años, conocido como Ricardo, de, pues, a las orillas de un establecimiento de abarrotes. Desde el día de ayer se comentaba que esta, pues, mujer, aparentemente en estado de ebriedad, fue captada por unas cámaras de seguridad donde, pues, se miraba que, pues, atropellaba a esta persona de 19 años de nombre Ricardo. Momentos después del incidente, pues, la joven se retiró del lugar, encerrándose en su domicilio, para que momentos después, por el número de placas captado por las cámaras de seguridad, pues, amigos y familiares de la persona, pues, agredida, se diera cita en su domicilio, rodeando la impedida de la salida, pues, logrando, evidentemente, que más tarde la Fiscalía General de la Zona Norte del Estado de Sinaloa, acudiera, justamente, a su domicilio, a, pues, hacer, a resguardar el vehículo, este, un vehículo Honda de color gris, fue resguardado de su domicilio para seguir esta línea de investigación. Señalan, pues, que el joven se encuentra en estado crítico de salud, como ya lo venimos mencionando, con lesiones en las dos piernas, parte de lesiones en el torso y una fisura en el cráneo. También se señala, pues, que esta línea de investigación será, pues, continuará. Justamente, la persona, pues, aún no ha sido llamada a declarar. Se espera que, por el transcurso del día de hoy, pueda, pues, esto ser tomado por un juez para que dé la orden del citatorio de esta persona y estos hechos sean establecidos lo más pronto posible.